9 con 37 minutos. En las redes sociales hay de todo, hay cosas buenas, pero también hay cosas malas y mucho engaño. Así es, y miren ustedes los mensajes que nos llegaron a nuestro WhatsApp matinal, que van a decirles, la gente nos avisa de todo, lo que les llama la atención, lo que les preocupa y lo que les parece algo sospechoso. Porque a nuestro WhatsApp nos llegaron algunos mensajes donde están promocionando, dice, unas pastillas que dicen que son súper milagrosas y que te ayudan a perder esos kilos de más. Dicen, bueno, esta persona que nos mandó este pantallazo, decía que hace 8 meses, compra estas pastillas para la ansiedad y no comer mucho, que las encontró en el Facebook, publicitadas incluso por figuras mediáticas, por actrices conocidas, ¿no? Y, bueno, compró, pero que empezó a consumirlas y se dio cuenta que era una estafa. Así es, le dice que si compra uno es un precio, pero si compra más le hace buen descuento. Yo compré 6, dice, 6 frascos, para ella, para los nietos que son adultos, probó primero y después de la primera semana decían que bajaban de peso, pero nada, ¿no? Así que está poniendo justamente la denuncia. Y mira tú, con el mismo frasco también nos escribió otra persona. Otra persona. Que compró también 6 frascos en la propaganda de las redes. Y aquí nosotros, más allá de la advertencia que siempre le decimos que no caigan en la red de los estafadores, es el consumo indiscriminado de estas pastillas. No es la primera vez que hemos hablado con algún especialista para ver qué tienen estas pastillas. Realmente nos ayudan a bajar de peso, sobre todo en estos momentos donde más de la mitad de los peruanos, el 50%, tiene sobrepeso. Entonces, mucha gente dice, ay, no, prefiero tomarme una pepa, una pastilla, antes que hacer ejercicios o llevar un régimen. Lo que pasa es que no, no solamente es el sobrepeso, es también la ansiedad que a veces nos lleva a consumir, a comer, a comer, a comer, a comer. El frío, el invierno se suma. Y al final, entonces, son o no, pues una buena opción estas pastillas se lo preguntamos a la licenciada Claudia Agüero. Ella es nutricionista y está con nosotros el día de hoy. Siempre nos orienta un poquito en lo que tenemos que consumir, la vida sana. Y dinos, Claudia, no sé si a ti también te ha llegado ese tipo de mensajes de las pastillas milagrosas para bajar de peso. ¿Funcionan o no? Sí, efectivamente, muchas veces los pacientes caen en comprar ese tipo de fármacos. Que por un lado, el detalle, muchos de ellos ni siquiera tienen registro sanitario, ni siquiera han pasado por una fiscalización por digemil o digesta. Y muchos de ellos también por dar el nombre de producto natural, atribuyen ciertas propiedades milagrosas que no tienen ningún sustento científico. Y que muchas veces, pues, pueden exacerbar o empeorar las condiciones del paciente. La diabetes, la hipertensión, el colon irritable, etc. O sea, no funcionan. No, realmente... Son una estafa. También son una estafa, pero pueden hacerte un daño emocional porque te alteran. Exacto. No solamente el metabolismo, sino también, pues, los cuadros de ansiedad, ¿no? Se exacerban muchas cosas. O sea, que en vez de ayudar, son contraproducentes. Exactamente. Muchos de estos productos, el detalle que tienen, son anorexígenos. Quiere decir que te quitan el apetito momentáneo y diuréticos. Entonces, la persona los consume el primer mes y dice, ¿qué regio? Bajé cinco kilos, pero ha perdido un músculo, ha perdido agua. Y al momento que dejan de tomar las pastillas, vuelve la ansiedad. Hay un rebote. El doble. Exacto. Se llama el rebote. Y eso es lo peor que puede pasar. Y más cuando uno tiene esa emoción de querer lograr algo bueno. Pero, a ver, lo que uno dice, ya voy a empezar la dieta. ¿No? Pero, ¿por dónde empiezo? Claro. ¿Cómo hacer dieta y no morir en el intento? Es nuestro momento con Claudia. Ayúdanos, Claudia. Dale, a ver. Lo que tenemos que tener claro es que con comida natural, como lo que vemos aquí en la mesa, lo podemos lograr. Existe un sistema, por ejemplo, que yo les he traído ahorita acá, que pueden ver, que es un sistema de intercambio de alimentos, que me permite que yo pueda comer, por ejemplo, un día si quiero pan. ¿En serio que puedo comer pan en mi dieta? Se puede. Se puede comer pan sin ningún problema. La dieta del pan, ¿no? La dieta del pan. Estamos como en la dieta de suicidías. Porque hay gente que suprime algunos alimentos y dice, ok, yo voy a hacer dieta y me quito todos los carbohidratos. Chao arroz, chao pan, chao papas y como solo proteínas y frutitas. Al tercer día comes peroful, chatarra, dulces y todo. Lo extraña. Porque finalmente, imaginemos cuántos años comiendo pan todos los días y en la noche a la mañana me lo quito. Eso está mal. Eso es la ansiedad. Está mal. Para ello, lo que mejor recomendamos como nutricionistas es poder hacer un intercambio de alimentos. Un día puedo comer pan, pero otro día puedo comer, en vez del pan, avena. En la porción indicada, por ejemplo, 20 gramos de avena me va a dar las mismas calorías, grasas y proteínas que un pan. Pero sin menos harina. Claro. Sin el engordante. Puedo ir cambiándolo. Otro día puedo cambiar por una porción de fruta. De repente, medio plátano. O puedo cambiar de repente por dos mandarinas. O puedo cambiar de repente por dos granadillas. O una manzana. Entonces, ya no me aburro. Ya la dieta no es monótona. Es flexible. Y estoy comiendo de todo. Y cumplo mis calorías. Y cumplo el famoso déficit calórico. Que es lo que uno utiliza. El famoso déficit calórico. Hablemos de eso. Igual sí necesitas un poquito de calorías. Sí. Claro. Claro que sí. Todos necesitamos calorías. ¿Calorías bases por qué? Porque nuestro cerebro necesita calorías. Nuestro corazón necesita calorías. Aquí, hasta ahí. Todo nuestro cuerpo. Exacto. Si no, no podríamos trabajar, no podríamos estudiar, hacer nada. Entonces, para hacer ese cálculo del déficit calórico, quiere decir que tenemos que comer o bajarle a las calorías, ¿qué porcentaje? Lo recomendable es un 5% menos e ir haciéndolo de a pocos. Hablamos de más o menos 200 calorías menos. ¿Qué son 200 calorías menos? De repente, dos frutas menos o un pan menos de lo que comías de la mañana. Ahora, ¿la fruta la tengo que comer en el desayuno, de postre y también en la cena, media mañana o solamente una o dos veces al día? Eso es un mito o una verdad. Es un mito. Puedes comerlo en cualquier momento. ¿En la noche? Sí, también, también. Claro que sí. ¿Un plátano? Muchos pacientes comen frutita en la noche. Ahora que es un poquito más de calor, lo pueden hacer sin ningún problema. El detalle siempre está en la cantidad. No es lo mismo comer un platanito que comer de 5 o 3. Ya, acá es la cantidad. Mira esto de aquí, ¿no? Menestras. Sí, sí, sí. A mí me gusta esta, pero bueno, ahí está. Sí, sí, sí. Las menestras, de hecho, por ejemplo, si yo como 90 gramos de los frejolitos, me va a dar la misma cantidad de calorías, proteínas, minerales, que 90, por ejemplo, de payares o que de barbanzos. Entonces, yo puedo intercalar un día como este, otro día como este, este y sin problema. Y como los frejolitos, con una ensaladita para fijar el hierro. Con limón. Claro, con limón. Ah, menos limoncito. Y le agrego un huevo frito o un pestoso de pescado o una proteína X, ¿ya es mucha proteína o no? Porque ya la menesta tiene proteína. Muy buen punto. Si yo, por ejemplo, consumo una porción de proteína de más o menos 50 gramos, que es poco en realidad, un filetito de pollo, pescado, como comentaste, está en un buen balance. Sí, sí, sí. Ok. Ahora, lo que aquí muchos dirán, aquí Melchor dice, oye, pero ahí falta el arroz. El arroz. El arroz. Eso es lo que tenemos que quitar, porque además esta ensaladita tiene papita. Exactamente. Lo ideal, lo que más recomendamos si queremos perder grasa, peso, sin estar consumiendo nada extraño, sin someter nuestra salud en juego, es un carbohidrato que puede ser, por ejemplo, ¿no? Las menestras, la papita, combinamos dos y ya está. Otro día puedo intercalar. Quito la papa, le pongo arroz. Arroz. Otro día le pongo camote. Otro día le pongo de repente... El tema es no poner los dos en el mismo. El ají de gallina, ¿no? Papa, arroz, más el ají de gallina en sí que está hecho de pan. Es una bomba de carbohidratos. Entonces ahí solamente es el ají de gallina solito, con su huevito encima, sin la papa y sin el arroz. O podemos hacerlo, por ejemplo, ahora de quinoa. Yo hago de quinoa. Más proteína. Yo hago. Y ahí cambia. El arroba Alicia Reto, mamá de retos, ahí tengo una receta de ají de gallina. Ahí cambia completamente. Sí, sí, sí. Así es. ¿Y las porciones? Sí, 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 también. Claro que sí, funciona muy bien. Y además que hacemos una variedad porque es aburrido. Muchas veces pensamos que para bajar de peso es pollo sancochado, va a pasar a cochar todos los días. Y chubo de pechuga de pollo, ¿no? No, eso es aburrido. Es hacer un balance. Y de hecho podemos ver que también es importante conocer las porciones, lo que podemos ver en un plato, ¿no? Un plato de comida, lo que se llama el plato saludable, que justamente es la división de tres verduritas. ¿Cómo era? Así de dos manos de ensalada, un puño de carbohidrato. Un puño de carbohidrato y otro de proteína. Y lo podemos ir variando. Se la sabe todo, con razones tan regios. Y los ejercicios. Y los ejercicios. Nada de esto va a funcionar si no haces ejercicio. Claro, claro que sí. Moverse. El mejor efecto termogénico en vez de pastillas, el ejercicio. Así es. Es lo mejor. Cardiovascular, pero también de fuerza. Que además ayuda a mantener los músculos. Y sobre los 40, algo de peso. Así que cuando llegue a los 40 ya lo veré. Muy bien. A la vuelta eléctrica. Muchas gracias, Claudia.